Música Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron, Gran Max Bueno, bienvenidos, iniciamos una nueva entrega de Sembrando Noticias En este caso especial, porque estamos en Expo Agro 2017 Les dijimos que íbamos a recorrer las novedades en cuanto a maquinaria agrícola Específicamente de la provincia de Córdoba Por ese motivo nos acompaña Rafael Tosco, de la firma Metal Ford, de Marco Juárez Una empresa líder en fabricación de maquinaria Rafael, muchas gracias por acompañarnos Bueno, el primer día de la muestra ya están con muchos productores Y mostrándonos toda la tecnología disponible Bueno, gracias a ustedes por la visita, así es Como siempre tratando de ofrecer a todos los visitantes todas las novedades En nuestro caso con muchas noticias, con mucho desarrollo Hoy el productor sigue viendo en Metal Ford el desarrollo, el avance, el aporte de tecnología Estamos viendo un nuevo lanzamiento para completar la familia de las cosechadoras axiales Ya existente, 1475, el lanzamiento de un draper para dicha cosechadora Tanto para acompañar la venta de nuestra cosechadora axial O para ventas de draper para distintas marcas de cosechadoras que pueden demandar hoy en el mercado Una optimización de la cosechadora, para eso hemos desarrollado un draper de 35 pies De accionamiento cardánico y correa dentada Que nos permite trabajar con un sistema de lona de alimentador Con un dosificador de caudal, con un alimentador helicoidal Y bueno, que ha venido para quedarse, para ofrecer el complemento al producto de Metal Ford O para ayudar a un productor que no ha decidido cambiar la cosechadora Pero quiere aumentar la capacidad de la misma Todos sabemos que en el caso de nuestro draper Eficientiza casi el 20% del uso de la cosechadora Disminuye un 4% del consumo de combustible Y ayuda para que se hagan más hectáreas por día Manteniendo una relación costo-beneficio en el consumo de la máquina Son la tendencia los draper, ¿no? Es lo que se viene El draper es un producto que ha llegado en los últimos 5 años Y se va a quedar por un tiempo importante para optimizar el uso de las cosechadoras Hay que recordar que en los últimos años Con algunos problemas de humedad en los momentos de recolección Las cosechadoras de gran porte han tenido algunos problemas en cuanto al peso Y bueno, el draper viene para incorporarse a las cosechadoras ya existentes Y ofrecer una alternativa de cosecha de ancho de trabajo De optimizar el consumo y ofrecer mayor capacidad de trabajo día ¿En pulverización también están presentando novedades, es así? Es así, en pulverización estamos con novedades importantísimas Nosotros ya tenemos en uso y en comercialización la línea 70 Que conta de 3 máquinas, la 70-30, la 35 y la 40 Y en este caso estamos con la tope de gama La 70-40 que hoy lanzamos la incorporación Metalfor, como siempre, un paso adelante del mercado Con la colocación de motores Cumin electrónicos De nueva generación Tier 3 Para que la gente sepa, la norma Tier 3 Es una norma internacional de baja emisión de gases hacia el exterior Metalfor, la Argentina, hoy no tiene requerimiento de emisiones de gases Pero nosotros estamos anticipando nuestra jugada Las máquinas cada vez son más amigables al medio ambiente Metalfor marca tendencia en el mercado Y por eso se anticipa y ofrece un motor electrónico Con todas las ventajas que tiene Que es una optimización de casi el 6% de ahorro de combustible En la misma máquina, con las mismas capacidades Acoplado a eso va un motor En lugar de 6 cilindros para mantener 4 cilindros turbo Menor mantenimiento, menor costo de reposición de las piezas Y lo acoplamos a nuestra máquina Con una caja automática Allison Que puede tener las dos funcionalidades Automática, se la pone en directa como un vehículo Y uno acelera y la máquina hace los cambios solo O se la puede poner en un modo manual Y uno optimiza 5 cambios Nuestra máquina tiene 5 cambios Con una variación automática Dentro de cada rango de trabajo Para esa manera Independientemente del piso La condición agroclimática que tenga el productor Poder encontrar el máximo punto de equilibrio Entre el ancho de trabajo Y la velocidad real que necesita Vos decías, todavía en la Argentina no se mide Pero también eso será una tendencia Hablábamos el año pasado Y hace algún tiempo Sobre agricultura de precisión La pulverización selectiva Que se hace también más amigable al ambiente Y bueno, ahora lo que llega es esto No trabajar en motores también Exactamente, creo que la Argentina Hoy está un poquito atrás en eso Pero creo que con todos los cambios Que hay hacia adelante En la producción, en los sistemas Vamos a estar muy pronto No creo que pasen más de 2 o 3 años Que vamos a estar con esta nueva generación Que se van a establecer Nuestro vecino país, Brasil Acaba de exigir a partir de este año 2017 Desde el 1 de enero No se pueden colocar más motores De accionamiento, de inyección mecánico Así que bueno, nuestro vecino país ya lo tiene No nos debe faltar mucho a nosotros Para que lo tengamos Para poder seguir siendo competitivos Y tener nuestro producto adaptado Para las distintas demandas Que el mercado mundial seguramente nos va a demandar Bien, en cuanto a sistemas de comercialización Financiación ¿Están ofreciendo algo para este 2017 diferente? ¿Qué es lo que están mostrando? Bueno, lo esencial es que trabajamos Todas las líneas de convenio De todos los bancos privados Que hoy están nuevamente en escena Y bueno, Metalforre no es un agente desconocido En ese rubro Tenemos convenio con el 100% de los bancos Con tasas, te voy a decir Dos principios excepcionales Tenemos una tasa de 36 meses Es decir, de 3 años En dólares sin interés al 0% Y tenemos la mejor tasa del mercado En pesos A 3 años También al 9% fijo en pesos Más todas las tasas de convenio De la banca pública Que hoy estamos en el 11,5% Fijo en peso Con todo lo que eso compete Con la gran cobertura Que tiene Banco Nación A nivel país Toda nuestra línea de productos Es 100% nacional Así que tenemos Todos nuestros productos ávidos De todas las líneas de CREI Banco Nación Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Estamos inaugurando un gasoducto donde se ha invertido prácticamente 21 millón de dólares, de los cuales 16 viene a nivel nacional a través del AUCAR, del PROSAP y bueno, contento porque estamos en Chucul, vamos a ir a la zona de Charras, de Carnerillo, donde van a beneficiar indiscutiblemente, no solo la parte productiva, sino también la parte social. Y una alegría porque significa la posibilidad de mejorar la calidad de vida de la gente, abaratarle el combustible y apuntalar el complejo manisero que tenga combustible más barato. Yo creo que ahora que hay muy buenas perspectivas para el sector agroalimentario argentino, ahora que se le sacó el pie de encima del campo, ahora que se impulsa el agregado de valor, es una posibilidad cierta para los cordobeses. Y la verdad que para nosotros esto significa mayor bienestar, mayor desarrollo, crecimiento. Esperamos que esto sea el puntapié inicial de un camino hacia el desarrollo y el progreso. Es una manera de ver cómo el interior productivo, el interior de Córdoba, el interior de la República Argentina crece día a día de la mano de las políticas del gobierno nacional en el sector agroindustrial y por supuesto viendo siempre la parte social en el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los argentinos de nuestro país. Estamos viendo que con la cáscara de Mayení, que antes era un residuo, ahora estamos produciendo energía. Así que es un clúster realmente muy importante, muy tecnológico, con mucha innovación y bueno, este gasoducto indiscutiblemente le va a dar la fortaleza que necesita algunas localidades para que se desarrolle ampliamente. Fundación Argeninta, compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Y cerramos esta nueva entrega de Sembrando Noticias junto a otra de las empresas cordobesas que estuvo aquí presente en el Expo Agro 2017. Nos acompaña Fernando Gaviglio porque Acron, por supuesto, que cada año, cada mes se presenta en numerosas muestras en todo el país, también ha decidido presentarse en este Expo Agro iniciando un poco el año 2017, Fer, ¿es así como siempre? Sí, así es, Expo Agro es un poco el puntapié inicial en lo que es ferias, en lo que hace al año. Es un año muy bueno, con mucho dinamismo, por suerte muchas consultas y también operaciones que se fueron cerrando desde que comenzó el año, así que encaramos el año con mucho optimismo. Bueno, aquí presentando la línea de tolvas Grand Max que tanta repercusión tuvieron el año pasado, ¿no? Sí, completamos toda la línea con nuestra tolva más grande de 34 toneladas. Realmente es una máquina que se puede cargar camión y acoplado completo, sea de trigo o de soja. La idea es que cada vez nos pedían mayor capacidad y por el otro lado es un diseño completamente nuevo, moderno, robusto y dinámico con el tubo de descarga que sale hacia adelante para que ergonómicamente sea más fácil para el operador del tractor y además una capacidad de descarga de 13 toneladas por minuto, lo que hace que también sea muy ágil, especialmente en época que uno está cosechando y que por ahí ve que puede venir tormenta o que necesita cosechar con agilidad y seguridad. Así que bueno, hacia eso apuntamos nuestros diseños de máquinas. Se agarraron el año 2016 festejando el aniversario en un lugar muy particular que en donde hace muchos años ustedes presentaron la primer tolva, ¿no? ¿Esto es así? Sí, así es, en San Francisco hemos hecho un festejo interesante el año pasado, nosotros habíamos comenzado en la rural de San Francisco presentando las tolvas autodescargables, en ese momento era también una tolva autopropulsada y bueno, a través de todos estos años fuimos desarrollando distintas líneas de máquinas y ya ahora con toda esta trayectoria y una amplia línea de máquinas, no solo para la parte agrícola sino también para la parte ganadera podemos tener un abanico interesante de soluciones para el productor. A eso iba, ¿cuánto tiempo pasó, digo, de esa época y cuánto se han diversificado las empresas de maquinaria agrícola y ustedes mismos presentando numerosos otros productos yéndose también a una línea ganadera? Bueno, se puede ver acá Mixer, se pueden ver también todos los otros equipos que ustedes tienen como las palas también que son nuevos. Sí, el productor argentino es un productor de punta a nivel mundial, siempre demanda la última tecnología, nuevos aportes, nuevas máquinas, nuevas formas de hacer las cosas, muchas veces lamentablemente sin apoyo del gobierno pero el ímpetu siempre está en la gente y bueno, eso también nos ayudó a nosotros a desarrollar estas maquinarias y a ser pioneros en algunas, especialmente en lo que es hilo bolsa a nivel mundial donde realmente tenemos un mercado muy interesante más allá de Argentina. ¿Se han abierto las perspectivas a nivel internacional también, Fer, en este 2017? Sí, todo ayuda, hay toda una nueva onda en base a apoyo a la producción, nosotros hace varios años que estamos exportando máquinas, pero tenemos una renovación de fuerza y tenemos mercados muy interesantes como Canadá, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica que son quizá los más importantes, ya tenemos más de 3.000 máquinas en Norteamérica trabajando, así que realmente estamos muy contentos y apostamos a la fortaleza del mercado interno y también a lo que podamos ir haciendo en el mercado externo. Bueno, Fer, y para terminar, la pregunta obligada porque estamos en marzo, ya comienza la cosecha, sabemos de las dificultades de las zonas anegadas, Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, ustedes, como siempre le preguntamos en esta época, que andan en la calle, que visitan a los productores, que están en todo el país, ¿cómo la están viendo la cosecha? Si uno ve a nivel país, realmente va a ser una cosecha muy buena, lamentablemente hay algunas zonas muy afectadas, la zona nuestra en San Francisco fue muy afectada por la lluvia, pero a nivel nacional el norte está bien, norte de Provincia de Buenos Aires también, hay algunas zonas afectadas por la sequía, el sur de la Provincia de Buenos Aires, pero de nuevo, si uno ve al país como un todo, va a ser una muy buena cosecha y parece que va a ser un muy lindo año. ¡Gracias!